Buenas noches a todos. Empezamos ahora la tercera de las sesiones del IVA relacionada con las operaciones intracomunitarias de mercancías, el movimiento de bienes. El primer día vimos el movimiento internacional de servicios, internacional y nacional, las reglas de localización, y hoy lo que vamos a ver es el movimiento de mercancías en el ámbito de la Unión Europea, entregas intracomunitarias y adquisiciones intracomunitarias. Como siempre, yo minimizaré el chat, lo voy a dejar abierto, perdón, cerrado hasta el momento de la finalización de la clase, los últimos diez minutos, cinco o diez minutos para el turno de preguntas, y bueno, pues tendré unos cinco minutos así la cámara y luego seguiremos con la misma organización que en las otras tres sesiones, en las otras dos sesiones, perdón, que esta es la tercera. ¿Vale? Por situarnos dentro del esquema, os recuerdo que las entregas intracomunitarias constituían una de las exenciones plenas. La realización de entregas intracomunitarias supone la no repercusión del impuesto, no repercuto, pero sí me da derecho a deducción todo el IVA que soporto para la realización de esas operaciones. Por eso eran, os recuerdo, exenciones plenas, porque me podía deducir totalmente el IVA que soportaba para su realización. Vienen reguladas las entregas intracomunitarias en el artículo veinticinco, artículo veinticinco de la ley de IVA. Bien, ¿y qué me dice el artículo veinticinco? Pues el artículo veinticinco me dice que las entregas de bienes, porque si os fijáis, están exentas, lo cual quiere decir que están sujetas. Es decir, la tiene que hacer un empresario en el ejercicio de su actividad y se localizan en el TAI. ¿Por qué? Porque el artículo sesenta y ocho me dice que las entregas de bienes que son objeto de transporte se localizan donde se inicia el transporte. Como el transporte se inicia en el TAI, es una operación sujeta, sujeta aquí. Pero claro, si está sujeta aquí, pero finalmente lo que quiere la Unión Europea es que tribute en destino, ¿qué mecánica, qué instrumento voy a utilizar para hacer que tribute en destino? La mecánica de la exención. Entonces, es una operación sujeta, está sujeta en el TAI, pero exenta. ¿De acuerdo? Bien. Y para que esa operación esté exenta, tiene que reunir los dos requisitos que pide el artículo veinticinco. Los dos requisitos para que una entrega intracomunitaria esté exenta es que haya comunicación de un NIF atribuido a efectos de IVA por otro Estado miembro distinto del Reino de España, esto no lo dice así directamente el artículo veinticinco, pero si le echáis un vistazo, os dirá que el destinatario tiene que ser un empresario o profesional en el ejercicio de su actividad y que facilite un NIF atribuido a efectos de IVA por un Estado distinto del Reino de España, o bien una persona jurídica que no actúe como empresario o profesional, pero que facilite un NIF atribuido a efectos de IVA por otro Estado miembro. Bien. ¿Y qué es eso del NIF atribuido a efectos de IVA? Pues no es el NIF solamente, se puede tener NIF, pero no un NIF atribuido a efectos de IVA. Eso ahora lo veremos. Bien. Primer requisito, NIF atribuido a efectos de IVA. Segundo requisito, que haya transporte de la mercancía desde el TAI a un Estado miembro distinto del TAI, que puede ser o el Estado miembro del destinatario o un Estado miembro distinto del TAI y del destinatario. Será cuando tendré una operación triangular, que luego las veremos. ¿Vale? Pero basta con que salga del territorio de aplicación del impuesto con destino a otro Estado miembro. Si la mercancía sale del territorio de aplicación del impuesto con destino fuera de la Unión Europea, pues tendrían una exportación con carácter general. Pero, si no sale de la Unión Europea y sale a otro Estado miembro, entonces se cumple el requisito. Pero, debe ser transportado, dice la norma, por el comprador, por el vendedor o por un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de los dos. Es decir, el transportista. ¿Esto qué quiere decir? Que el transporte tiene que estar vinculado a la venta que se realice. Bueno. Vamos con el primero de los requisitos. La comunicación de un NIF atribuido a efectos de IVA. Bien. Os decía que una cosa es el NIF, otra cosa es el NIF atribuido a efectos de IVA, que es, en España es igual. En España el NIF atribuido a efectos de IVA es lo mismo que el NIF. Lo único que se le antepone las siglas del Estado, ES, y ya tengo el NIF atribuido a efectos de IVA. Pero, además, tiene que estar incluido en lo que en España hemos llamado el Censo de Operadores Intracomunitarios. ¿Vale? Las siglas en inglés son el BIES, Bad Identification Exchange System. Esto, en realidad, el BIES no es una base de datos como tal, sino que es una herramienta que lo que hace es ponerme en contacto con las bases de datos de los distintos Estados miembros. De tal manera que yo, que soy el vendedor, pueda comprobar que el NIF que me facilita el destinatario de la operación es un NIF atribuido a efectos de IVA. En España una empresa puede tener un NIF, imaginaos, se crea una sociedad, pide el NIF provisional, se da de alta, pide, ya solicita el NIF definitivo y esa sociedad tiene un NIF. Pero todavía no es un NIF atribuido a efectos de IVA. Porque para que sea un NIF atribuido a efectos de IVA, es necesario que esa sociedad, por la vía censal con el modelo 036, solicite su incorporación al registro de operadores intracomunitarios. ¿Vale? Un momento, que voy a proceder a cerrar esto. Ya. Bueno, pues que solicite su incorporación al registro de operadores intracomunitarios. Bien. Normalmente la administración tarda un tiempo, a veces más, a veces menos, en torno a mes, mes y pico. ¿Por qué? Porque se supone que un agente va a comprobar la veracidad de la existencia de instalaciones, de que existe una actividad. Esto es para evitar un fraude que se llama el fraude carrusel. Luego os lo comento en qué consiste. Primero vamos a ver qué es esto del NIF y cómo yo, vendedor, que voy a hacer una venta y voy a realizar una entrega intracomunitaria, puedo comprobar que el NIF que me facilita el comprador es un NIF atribuido a efectos de IVA. Eso lo puedo hacer a través de la página de la agencia tributaria, si tengo certificado de usuario, e incluso sin necesidad de certificado de usuario en la página de la Unión Europea. Bueno. En la página de la agencia tributaria, pues aquí podéis ver que lo que voy a hacer, primero ejecuto, ya sabéis, la dirección de la agencia tributaria en Internet, es www.agenciatributaria.es. Bien. Pues ahí pulso en la sede electrónica, aquí donde os tengo señalado, clico y al clicar ahí entro en la parte de la sede electrónica de la agencia tributaria. Bien. Dentro de la parte de la agencia tributaria, la última de las opciones, que dice otros servicios, al clicar me lleva a la siguiente página. Aquí, la siguiente página, me salen los apartados de otros servicios y aquí al final está el apartado del BIES. Me ponen las siglas en inglés, el BIES. Bueno, cuando clico en BIES, me lleva a la página del BIES, ya sabéis, los que habéis utilizado alguna vez la sede electrónica, pues tiene trámites, ficha, bueno, pues yo pulso en trámites, en la arroba de los trámites, es donde tengo que pulsar, ahí donde os tengo señalado. Bien. Al clicar ahí, me lleva ya directamente a los trámites y aquí en la última de las opciones, es donde puedo consultar los operadores no españoles. Hay una consulta sin necesidad de certificado de usuario para las operadores españoles, pero eso es sobre todo para saber si ya me han dado o no el acceso al registro de operadores intracomunitarios y si ya dispongo de un NIF atribuido a efectos de IVA para poder hacer operaciones. Porque el registro de operadores intracomunitarios, aunque se creó originalmente para el movimiento intracomunitario de mercancía, ahora se utiliza también para los servicios. Bueno. Cuando clico en esa última opción, pues me aparece la pantalla para que yo ponga mi NIF como consultante. Aquí lo pondría y luego para que ponga los datos del operador que quiero consultar. Aquí y aquí. ¿Vale? Ahí. Bien. Pues aquí pondría yo mi NIF como consultante y aquí voy a consultar un operador de Suecia porque el cliente mío es sueco. Y aquí pues hago figurar el NIF que me ha facilitado. Y cuando pulso en aquí consultar, en enviar, me devuelve la agencia tributaria el siguiente contenido que es que este peticionario en esta fecha ha realizado una consulta y esa consulta es que sí consta en el registro de operadores intracomunitarios. Bueno, lleva incluso un código seguro de verificación que lo que permite es comprobar la veracidad de la consulta realizada. Es decir, esto es como un certificado administrativo de que yo me he cerciorado de que el destinatario cumple el requisito para que yo le aplique la exención. Si la mercancía sale a otro estado miembro, como hay comunicación de un NIF atribuido a efectos de IVA, pues se cumplen los dos requisitos siempre y cuando el transporte sea o por el comprador o el vendedor o un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de los dos. Es decir, al cumplir los requisitos aplico la exención. Que resulta que no consta, eso no quiere decir que no le pueda vender, yo le puedo vender, pero le vendo con IVA español. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para aplicar la exención, que es la comunicación de un NIF atribuido a efectos de IVA, no se cumple. Porque, como no se cumple uno de los requisitos, la operación está sujeta y no exenta, porque no cumple el requisito y al estar no exenta, pues finalmente hay repercusión del impuesto. Se convierte en una entrega interior que luego no voy a tener que declarar en el modelo 349 porque es una entrega interior con repercusión del impuesto. El destinatario europeo al que le ha repercutido un IVA español tendrá luego que solicitar la devolución como no establecido con un modelo especial, que es el modelo 360. ¿Vale? Bueno, esto es la consulta dentro de la página de la agencia tributaria. Ya os digo que es necesario tener certificado de usuario. Si alguna vez, por cualquier circunstancia, no tenéis el certificado instalado en el ordenador en el que estéis, se puede hacer la misma comprobación a través de la página de la Unión Europea, no de la agencia tributaria. Bueno, la página de la Unión Europea. Voy al apartado de impuestos y aduanas en la Unión. Y aquí tengo todas las bases de datos que hay dentro de esa página. Que luego aparecen desarrolladas aquí, una por una. ¿De acuerdo? Bueno, cuando pulso el enlace, me lleva a la última, que es el BIES. Aquí está, pues por ejemplo, hay bases de datos a efectos aduaneros para ver los aranceles, para ver los contingentes arancelarios de las mercancías. En fin, hay infinidad de información en la página de la Unión Europea. Pero bueno, en lo que nos atañe ahora, puedo acceder al BIES. Entonces, cuando clico en el BIES, me sale una página de consulta parecida. Primero tengo que poner los datos de, en este caso, el cliente sueco que me ha pedido mercancía. Y aquí pongo mis datos y doy a comprobar. Y fijaos, hay una diferencia. Me dice, sí, número de IVA válido. Me da los datos del sueco y además me da la dirección. Esto no todos los estados lo hacen. Por una cuestión de privacidad de la ley orgánica de protección de datos. España es uno de los que no lo hace. Pero sí que existe una posibilidad y es que cuando se realiza la consulta por parte de un destinatario europeo de los datos de un español, en lugar de poner solo el NIF, puede poner el NIF, el nombre y apellidos o la razón social, y la dirección. Y la respuesta le dice si es correcta o no es correcta. Es decir, no funciona como veis que funciona aquí con el sueco, que él me da su NIF y metiendo yo el NIF solamente ya me sale la dirección y el nombre. Con lo cual puedo comprobar efectivamente no solo que me da un NIF atribuido a efectos de IVA, sino que además corresponde con el nombre y la dirección que me ha facilitado. Bueno, nosotros en España, por cuestión de la ley orgánica de protección de datos, no podemos transferir a la Unión Europea este tipo de comprobación solo con el NIF, dar esos datos. Pero lo que sí se puede hacer y se hace de hecho, es que el operador español le da al proveedor europeo su NIF, nombre y apellidos o razón social y dirección, y el consultante mete todos los datos. Sale una opción distinta, aquí veis que salía solo una opción con dos, para poner el NIF, aquí arriba. Estas dos. Bueno, pues cuando lo que se consulta es de un operador español, sale todo. Sale la dirección, sale eso. ¿Para qué? Para que yo vaya metiendo los datos y luego pulse en guiar y me dice, ¿es correcto? Esto no es correcto, con lo cual, de hecho, el operador también lo puede comprobar, un operador europeo, pero previamente le tengo que haber facilitado la totalidad. Ya os digo, es una cuestión de protección de datos. ¿Vale? Bien, ¿y esto para qué sirve? ¿Por qué es tan necesario o tan importante en la consulta al censo BIES a efectos de la protección de la tributación en el ámbito europeo? Bueno, pues para evitar un fraude que se llamaba el fraude tapón o el fraude carrusé, que consistía en lo segundo. Imaginad que había un operador español, que es este, este es el español, ¿vale? Y este es el que va a organizar todo el fraude. Entonces, ¿qué hacía? Pues creaba sociedades interpuestas. Creaba aquí una sociedad, aquí otra sociedad, aquí otra sociedad, ¿vale? Y así, N sociedades con hombres de paja en la administración, de tal manera que no se pudiera establecer la vinculación entre estas sociedades y el que estaba organizando el fraude. Bien, y finalmente había un proveedor francés, ¿vale? Este es el proveedor francés. Bien, cuando el proveedor francés recibía un pedido de esta sociedad, decía, me da un NIF estas sociedades, esta, esta y esta se daban de alta, pedían su 036 y tenían un NIF, ¿de acuerdo? Al francés le facilitaba el NIF y el francés, en aquel entonces, se podía dirigir a la administración francesa para que la administración francesa se dirigiera a la administración española para que la administración española le corroborase la existencia del NIF y de que era un NIF intracomunitario para que a su vez se lo contestara a la administración francesa y la administración francesa se lo dijera al contribuyente francés. No hacía nadie eso, porque era un método muy lento. Entonces, el francés simplemente comprobaba y decía, bueno, parece que me da un NIF español y como la mercancía sale, pues le vendía sin impuesto. Inmediatamente, en cuanto esta sociedad recibía la mercancía sin impuesto, se la revendía a esta otra ya en una operación interior con una factura en la que le repercutía el impuesto y esta sociedad desaparecía. Esta, la segunda, se lo revendía a esta tercera y desaparecía. Como veis, las operaciones entre las sociedades interpuestas son ya operaciones interiores con IVA, con lo cual hay finalmente de esta a este una operación de entrega interior y este, el español, el que ha montado todo el tingla, lo que va a hacer es deducirse el IVA soportado. IVA soportado que él se deduce, pero que ninguna de las sociedades interpuestas ha ingresado en la administración. Con lo cual, este, ¿qué hacía? En aquel momento, que el IVA era del 16, pues obtenía un beneficio, podía colocar en el mercado un 16% más barato la mercancía, porque le había costado un 16% menos. Uno lo había pagado. Y, de hecho, si estaba bien montado el tinglado, estas sociedades se llaman la sociedad estrucha, así en coloquial, bueno, pues si estaba bien y el francés estaba en el tinglado, lo que hacía el español era venderle en una entrega intracomunitaria exenta al francés la misma mercancía. Con lo cual, como podéis comprobar, lo que había era solamente un peloteo de facturas en el que este finalmente se deducía el 16% sin haber movido mercancía. Bien, para evitar este tipo de fraude es para lo que se crea la herramienta del BIES. De tal manera que se le dice a este francés, oiga, tiene usted que comprobar que su cliente tiene un NIF atribuido a efectos de IVA. Y si no lo tiene, usted le vende con IVA francés. En cuanto haya repercusión de IVA francés en esta primera venta, se acaba el negocio. Ya no hay posibilidad de fraude, porque ya he soportado un impuesto. Bien, entonces se le dice al francés, tiene usted que comprobarlo, y luego la administración del Estado, donde están estas sociedades, tiene que comprobar con carácter previo a la inclusión en el registro de operadores intracomunitarios, la existencia de la actividad, es decir, que hay actividad, que hay almacenes, que va a haber operaciones, a veces se solicita incluso mails o contratos de pedido con proveedores, es decir, se comprueba la existencia de realidad de las operaciones futuras, que ya ha habido indicios de que se van a producir esas operaciones. Entonces, con eso, por eso se tarda un poco. Hay una consulta en la que un operador español le pregunta a la Dirección General de Tributos, tenía un cliente portugués, y dice, oiga, el cliente portugués no figura en el BIES, pero me manda los documentos portugueses que son necesarios para solicitar la inclusión en el registro portugués. ¿Qué hago? Y le dice Tributos. Hasta que no esté incluido, usted le vende con IVA. En la medida en que no esté en el censo BIES, sea la culpa de él, sea la culpa de la administración portuguesa, de quien sea, a nosotros nos da igual. En la medida en que el NIF no esté incluido en el BIES, no lo pueda comprobar a través del BIES, no es un NIF atribuido a efectos de IVA. Y no siendo un NIF atribuido a efectos de IVA, no se cumple el requisito de la exención. Y, por lo tanto, es una operación sujeta y no exenta. Es decir, tiene usted que repercutir el impuesto. Bien, pues esto es lo que os tenía que comentar del NIF atribuido a efectos de IVA. Ese es el primer requisito de las entregas intracomunitarias. Segundo requisito de las entregas intracomunitarias, el requisito del transporte. El transporte tiene que ser de un estado, perdón, desde el TAI a otro estado miembro distinto. De tal manera que, aunque yo le venda a un francés, si le vendo a un francés, pero la mercancía no sale de aquí, porque, por ejemplo, el francés tiene a su vez un cliente en Badajoz y me dice el francés, proveedor, quiero que lleves la mercancía de Sevilla, que estás tú, hasta Badajoz. Y en Badajoz se la entregues a mi cliente. Bueno, pues ahí lo que hay es una entrega interior. Por mucho que el NIF que me facilite sea un NIF atribuido a efectos de IVA, como la mercancía no sale del TAI, operación interior. Igual, no se cumple el requisito de la exención y, por lo tanto, operación sujeta y no exenta. Yo al francés le voy a vender con IVA. Si ese francés luego no tiene establecimiento aquí en el TAI, la reventa que, a su vez, el francés le hace al empresario de Badajoz, será también una operación sujeta y no exenta. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que como el que realiza la entrega de bienes es un no establecido y el destinatario, el empresario de Badajoz, es un establecido, habrá inversión del sujeto pasivo. Es una entrega interior con inversión del sujeto pasivo porque el proveedor, el francés en este caso, está no establecido y el destinatario está establecido. Pero sigue siendo otra entrega interior. No hay entrega intracomunitaria. De la misma manera, si tengo un cliente francés que me pide que le mande la mercancía fuera del territorio de aplicación del impuesto, pues eso va a ser una exportación. No puede ser una operación intracomunitaria porque no hay movimiento de mercancía entre dos estados miembros. ¿Vale? De tal manera que las entregas intracomunitarias son sencillas. Es solamente eso. Cuando soy el vendedor, tengo que comprobar el NIF atribuido a efectos de IVA que me facilita el cliente. Hombre, esta comprobación la hago siempre en la primera venta. Luego, pues la voy realizando periódicamente. No tengo, si tengo un cliente habitual al que le mando mercancía diez veces cada mes, pues no voy a hacer la comprobación cada vez que le mande mercancía. La haré, pues, una vez cada seis meses porque lo normal, ya si es un operador habitual, es que no se dé de baja del censo de operadores intracomunitarios. ¿Vale? Por lo tanto, lo primero, como vendedor, comprobación del NIF atribuido a efectos de IVA por el cliente, por el destinatario, el que me facilita el destinatario. Y segundo requisito, transporte de la mercancía a un Estado miembro distinto del TAI. ¿Vale? Dentro del territorio de la Unión. Y ese transporte lo tiene que hacer el comprador por sus medios, el vendedor por los suyos o un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de los dos. Es decir, una empresa de transportes contratada por el comprador o por el vendedor. ¿Vale? Y poco más. Las entregas intracomunitarias no tienen más historias. Son sencillas. Desde el punto de vista de las obligaciones formales, la factura que emito es una factura normal, no lleva serie especial, es una factura ordinaria. Tiene vetada la posibilidad de que la factura sea simplificada. Es obligatorio que sea una factura completa. El nuevo reglamento de facturación del 2013 sabéis, si no lo sabéis os lo comento yo, que suprime los tiques. Ya no se pueden hacer tiques, vamos, no existen los tiques y los ha sustituido por la factura simplificada. Bueno, pues las entregas intracomunitarias tienen la característica de que no se pueden realizar en el formato de simplificadas y hay que hacerlo en el formato de ordinarias. Y además, en todas aquellas operaciones que están exentas, es obligatorio poner al menos la mención de que está exenta conforme al decreto de facturas. Si se quiere, se puede poner luego la causa legal de la directiva o de la norma española por la que están exentas. Eso no es obligatorio, es aconsejable, yo lo aconsejo, me parece que siempre queda mejor la factura si se pone alguna circunstancia especial de no repercusión del impuesto que se explique por qué no se repercute, pero obligatorio no es. Entonces, uno cumpliría con la norma poniendo que está exenta. ¿Qué quiere además poner la causa? Pues exenta por el artículo 25 de la ley de IVA, de la ley 37 barra 1992. Y el asiento en los libros registros, pues es un asiento en el libro registro de facturas expedidas normal. No tiene ninguna peculiaridad. ¿Vale? Las entregas en el modelo 349 se declaran con una clave que es la clave E, la clave E de entrega intracomunitaria. ¿Vale? La clave E. Luego hay supuestos especiales de entregas intracomunitarias que llevan la clave M y la clave H. Estas son más raras y la más habitual es esta, la más habitual es la clave E en el 349. El 349 es un modelo que hay que presentar para informar de las entregas intracomunitarias de bienes, adquisiciones intracomunitarias de bienes, prestaciones intracomunitarias de servicios y adquisiciones intracomunitarias de servicios. Luego al final os comento un poco de esto de los servicios. ¿Vale? Pero de momento en el movimiento de la mercancía el 99% de las entregas intracomunitarias van con clave E y luego las claves M y H son unas claves residuales para cuando la entrega intracomunitaria se produce inmediata y subsiguiente, de forma inmediata y subsiguiente a una importación exenta por la futura entrega intracomunitaria. Os lo pongo con un ejemplo. Imaginaos que yo soy un operador español que tiene un cliente francés. Yo español realizo una importación de mercancía desde Marruecos. llega al puerto de Barcelona. En el puerto de Barcelona se hace el despacho a libre práctica. Yo pago los aranceles pero me dice la norma el artículo 2712 concretamente que esa importación como va a ser inmediatamente para mandar la mercancía a Francia que es donde tengo yo a mi cliente ese IVA de importación no va a haber que pagarlo. Se deja exento. Se aplica la exención del 2712 desde los almacenes de la aduana tiene que salir la mercancía con destino a Francia y en Francia lo que va a haber es una adquisición intracomunitaria por el francés a la hora de hacer el DUA el documento aduanero tengo que facilitar el NIF atribuido a efectos de IVA por el francés y mi propio NIF atribuido a efectos de IVA. Bueno, pues ese tipo de operaciones cuando luego la declaren en 349 porque es una entrega intracomunitaria la tengo que declarar con la clave M que quiere decir que ha habido una importación exenta no se paga el IVA de la importación e inmediatamente después ha habido una entrega intracomunitaria. Entonces declaro esa entrega intracomunitaria pero con esa clave especial la clave M y luego la clave H es esa misma operación pero cuando el que realiza la operación es un representante del importador que esto suele ser para importadores no establecidos ¿vale? Bien pero ya os digo la más importante es la clave E que esa es el 99% de las operaciones de entregas intracomunitarias van con clave E estas las claves M y H se entraron en vigor en julio del 2011 con una modificación que hubo del impuesto ¿vale? y de las entregas nada más hemos visto las operaciones desde el punto de vista del vendedor ahora las vamos a ver desde el punto de vista del comprador si os acordáis el primer día cuando yo hablaba de los hechos imponibles hablaba del hecho imponible adquisición intracomunitaria de los bienes y os decía que era una mentira si recordáis la primera sesión yo os decía los hechos imponibles de verdad son entregas de bienes y prestaciones de servicios e importaciones que son de hecho lo que existían en la primera versión de la ley de IVA las adquisiciones intracomunitarias de bienes ha habido que crearlas ¿para qué? pues como consecuencia del mercado único en una entrega de bienes el vendedor repercute el impuesto el comprador lo soporta y se lo deduce si fuéramos de verdad un mercado único yo vendedor que tengo un cliente francés le repercuto el impuesto y él se lo deduce pero ¿qué ocurre? el IVA grava el consumo entonces resulta que consumos en Francia estarían ingresando el IVA en España porque yo le he repercutido el impuesto y lo ingreso en las arcas del tesoro español para luego compensar estas cosas habría que tener lo primero unos tipos de IVA armonizados eso estamos no muy lejos porque se van armonizando hacia el alta pero bueno los 27 estados son muy diversos los tipos pero además debería haber una caja común para decir bueno yo te he comprado tanto y está ingresado tanto en tus arcas de los que han comprado de mi estado y te he vendido tanto y está ingresado en mis arcas y hacer una compensación eso está lejos de ser posible ya estaba lejos cuando eran 12 estados luego con 22 y ahora con 27 pues más todavía bien entonces ¿qué dijo el legislador? bueno pues voy a dividir ese único acto de comercio en dos hechos imponibles distintos entrega intracomunitaria de bienes y adquisición intracomunitaria de bienes entrega intracomunitaria la que acabamos de ver comunicación de un NIF atribuido a efectos de IVA y transporte de la mercancía del estado miembro originario de la mercancía a otro estado miembro la contraparte de esa operación adquisición intracomunitaria en destino adquisición intracomunitaria que va a quedar sujeta y normalmente no exenta ¿para qué? para que tribute en destino la operación ¿vale? entonces si os fijáis esto es como el dios ese de las dos caras creo que la jano que donde hay una entrega intracomunitaria necesaria e indefectiblemente va a haber una adquisición intracomunitaria ya veremos cuando veamos las triangulares donde se produce esa adquisición intracomunitaria y en qué condiciones pero siempre que he aplicado una exención en origen porque se ha facilitado al proveedor un NIF atribuido a efectos de IVA y porque hay transporte de la mercancía a un estado miembro distinto del estado de origen de la mercancía siempre hay necesariamente una adquisición intracomunitaria ¿vale? pues vamos a verlas estas adquisiciones desde el punto de vista de la normativa espangular ¿qué es una adquisición intracomunitaria? la entrada de mercancía procedente de otro estado miembro pero para que esté sujeta para que esté sujeta en el artículo 13 es necesario que el proveedor sea un empresario o profesional ¿vale? luego ya tengo una primera limitación cualquier compra que se realice a un particular de otro estado miembro aunque sea aunque sea el destinatario o un español empresario estaría fuera del ámbito de la aplicación del IVA ¿por qué? porque vende un particular ¿vale? por lo tanto lo primero es que el vendedor en la Unión Europea tiene que ser un empresario o profesional y además el comprador tiene que ser un empresario o profesional o una persona jurídica que no actúe como empresario o profesional pero que tenga un IF atribuido a efectos de IVA entonces fijaos aquí va a suceder lo contrario de lo que sucedía antes antes en las entregas intracomunitarias yo era el que vendía y por lo tanto yo era el que tenía que comprobar que el NIF que me habían facilitado es un NIF atribuido a efectos de IVA sin embargo ahora soy el cliente entonces ¿qué es lo que voy a tener que comunicar a mi proveedor? un NIF atribuido a efectos de IVA porque si no me va a repercutir el impuesto de origen ¿eso qué quiere decir? que para hacer adquisiciones intracomunitarias de bienes tengo que estar dado de alta en el censo de operadores intracomunitarios por lo tanto ya tengo dos posibilidades de obligación de estar dado de alta en el censo de operadores intracomunitarios porque voy a realizar entregas intracomunitarias o porque voy a ser comprador voy a realizar adquisiciones intracomunitarias de bienes ¿vale? bien pues ni más ni menos que eso es la entrada de mercancía procedente de un vendedor empresario profesional cuando el comprador es también empresario profesional o persona jurídica que no actúe como empresario profesional pero que tenga un IF atribuido a efectos de IVA bien hay determinadas operaciones reguladas en el artículo 13 que quedan fuera del concepto de adquisición intracomunitaria ¿cuáles son estas? bueno pues primero si el vendedor está en franquicia la franquicia no existe en la normativa de IVA española existe en la normativa del IJIC del impuesto general indirecto canario pero en el IVA nosotros no la tenemos algunos estados sí que tienen la normativa de franquicia ¿en qué consiste este régimen especial de franquicia? pues digo aquellos operadores que no superen un determinado volumen de ingresos van a quedar fuera del IVA es decir no se deduce en el impuesto no se lo deduce y no hacen declaración de IVA ¿vale? por ejemplo en el Reino Unido existe este régimen de franquicia bien entonces fijaos si un comprador empresario español le comprase mercancía a un vendedor del Reino Unido que está en el régimen de franquicia como este que está en el régimen de franquicia no se puede deducir el IVA soportado ¿qué es lo que hace al vender? lo incorpora como mayor coste lo incorpora como coste y por lo tanto como mayor precio es decir en el precio por el que el empresario en franquicia me vende a mí hay implícito un IVA si luego yo aquí en destino tuviera que tributar por la adquisición intracomunitaria estaría tributando dos veces en origen por la parte implícita y en destino aquí en el TAI por la parte explícita digamos por la de adquisición intracomunitaria para evitar ese efecto de doble imposición es para lo que se deja fuera del concepto de adquisición intracomunitaria de bienes aquellas compras que un empresario le realice a otro de otro estado miembro pero que está en el régimen de franquicia ¿vale? de la misma manera aquellas operaciones a las que se haya aplicado en origen el régimen especial de bienes usados no tributan aquí como adquisición intracomunitaria el régimen especial de bienes usados es un régimen en el que los que están tributan por margen bruto de beneficio os pongo un ejemplo el ejemplo más sencillo un concesionario de coches usados que le compra un coche a un particular se lo compra por 300 y luego lo revende lo revende IVA incluido la operación sí que lleva IVA y lo revende por 500 500 IVA incluido bueno pues este operador que está en el régimen especial de bienes usados cuando luego hace su declaración de IVA lo que hace es calcular el margen bruto de beneficio y dice 500 que es mi precio de venta IVA incluido perdón menos 300 que es mi precio de compra sin IVA porque le he comprado a un particular margen bruto de beneficio 200 200 dividido entre 1,21 que es el tipo de IVA español me da la base imponible 178 por ejemplo no lo sé estoy hablando me lo estoy inventando vale 178 vale pues luego la diferencia entre esos 178 y los 200 es el IVA que tiene que ingresar esto que quiere decir que en esos 500 por los que me ha vendido a mí IVA incluido imaginaos que es un empresario belga que aplica el régimen especial de usados en esos 500 que me vende ya hay un IVA implícito belga si luego cuando traigo yo aquí la mercancía tengo que a su vez tributar como adquisición intracomunitaria pues en ese supuesto tendría doble imposición vale entonces para evitar eso queda excluido del concepto de adquisición intracomunitaria aquellas compras en las que el vendedor ha aplicado el régimen especial de bienes usados vale hay otros supuestos en el artículo 13 son menos habituales le podéis echar un vistazo pero vamos los más importantes son estos van todos encaminados o por regla de localización porque se localiza la operación directamente en destino y no en origen o para evitar efectos de doble imposición vale bueno pues os decía las adquisiciones intracomunitarias de bienes se les aplica el mismo esquema exactamente el mismo que al resto de las operaciones y tengo que decir bueno pues está sujeta porque me vende un empresario en el ejercicio de su actividad las adquisiciones intracomunitarias de bienes se localizan es decir el elemento territorial es donde entra la mercancía si la mercancía entra en ENTAI pues ya la tengo localizada aquí y bueno los requisitos del 13 o del 14 bien pues en ese caso está sujeta y luego tiene que estar no exenta si os fijáis aquí abajo digo la realización de adquisiciones intracomunitarias exentas por el artículo 26 no incide en el derecho a la traducción el artículo 26 es el que dice que adquisiciones intracomunitarias van a estar exentas es decir no voy a tener que llegar a advengar un impuesto por adquisición intracomunitaria iba a decir autorrepercusión y técnicamente no es correcto el concepto de autorrepercusión porque los sujetos pasivos de las adquisiciones intracomunitarias no lo son por el artículo 84 sino por el artículo 85 pero bueno desde el punto de vista de la mecánica de la liquidación hay que poner un devengado y un deducible en las adquisiciones intracomunitarias ¿vale? bien pero hay supuestos en los que no hay supuestos en los que no porque están exentas y esos cuáles son los del artículo 26 primera exención de las adquisiciones intracomunitarias toda aquella operación que esté exenta como operación interior o como importación queda exenta como adquisición intracomunitaria que es lógico si no nos estaríamos cargando el mercado único si resulta que yo le hago una compra a un empresario de Sevilla y está exenta y se la compro a un francés y no está exenta pues entonces no estoy tratando en condiciones de igualdad a los empresarios dentro de un ámbito único que se quiere que sea la Unión Europea por lo tanto toda operación interior que quede exenta queda exenta como adquisición intracomunitaria por ejemplo las compras de plasma sanguíneo están exentas si soy un hospital de Barcelona y le compro sangre a un hospital de Córdoba pues eso está exento de la misma manera si lo que hago es comprárselo al hospital de Perpiñán pues hay una adquisición intracomunitaria sujeta aquí pero exenta ¿vale? por lo tanto primera exención toda aquella operación que esté exenta como operación interior o como importación queda exenta como adquisición intracomunitaria bien segunda y más importante las operaciones triangulares bueno os pongo ahí el esquema de la operación triangular y luego os enseño o lo vemos con el ejemplo una operación triangular es necesariamente voy primero mejor aquí a los requisitos una operación triangular es una operación en la que hay tres estados miembros de la unión europea ¿vale? es necesario que haya tres estados miembros de la unión europea en el momento en el que uno de los vértices de esta operación triangular no sea de la unión tendré otro tipo de operación tendré importación tendré exportación pero ya no voy a tener una triangular ¿vale? por lo tanto los tres tienen que ser de la unión europea yo siempre que hago el esquema de las triangulares pongo aquí en esta posición al ordenante aquí al proveedor de la mercancía y aquí al destinatario último de la mercancía entonces imaginaos que yo soy un empresario alemán ¿vale? este de aquí es alemán esto pretende ser una de eso es ahí este es alemán y este empresario alemán tiene un proveedor portugués ¿vale? y aquí está el empresario español el empresario del TAI bien fijaos el alemán le hace un pedido al portugués le pide mercancía pero el alemán ¿qué le va a decir? portugués no me la mandes a Alemania porque entonces se nos va el negocio en los transportes mandasela directamente a mi cliente en España en el TAI o mando un transportista que te recoja la mercancía y la lleve directamente al TAI ¿vale? cualquiera de las dos circunstancias valdría hay veces que todos se conocen en una operación triangular porque hay operaciones triangulares que son dentro de grupos de empresas y hay otras veces que no se conocen entonces claro el alemán estará interesado en que el empresario español no conozca al proveedor portugués porque entonces igual pierde un cliente y hay veces que se manda al transportista pero otras veces no ya os digo que hay otras veces que las tres empresas son empresas de un mismo grupo bien entonces fijaos el alemán ¿qué es lo primero que hace? comunicarle al portugués un NIF atribuido a efectos de IVA por un estado miembro distinto de Portugal y la mercancía sale de Portugal con destino al TAI por lo tanto sale de un estado miembro con destino a otro entonces ¿el portugués ¿qué está haciendo? está haciendo una entrega intracomunitaria de bienes que luego declarará en su modelo 349 con la clave ¿vale? por lo tanto tengo ahí una entrega intracomunitaria exenta el portugués factura sin IVA le mandará la factura al alemán sin el impuesto porque el portugués hace una operación exenta en Portugal bien ¿y qué os he dicho yo antes? que donde hay una entrega intracomunitaria exenta necesaria e indefectiblemente tiene que haber una adquisición intracomunitaria porque eran las dos caras de una misma moneda y donde se producen las adquisiciones intracomunitarias donde llega la mercancía por lo tanto aquí en el TAI hay una adquisición intracomunitaria ¿vale? aquí esto es una adquisición intracomunitaria bien ¿y quién la realiza? el español no porque el español no tiene ninguna operación con el portugués por lo tanto es el alemán el que hace la adquisición intracomunitaria aquí en España fijaos si la ley no dijera nada más obligaríamos al alemán a venir aquí darse de alta tributar aquí informar aquí y luego realizarle la reventa al empresario del TAI para evitar eso es para lo que se regulan las operaciones triangulares y entonces dice la norma que cuando sea un empresario no establecido ni identificado en el TAI el alemán que esté identificado en otro estado miembro Alemania la adquisición intracomunitaria se realice para la ejecución de una entrega interior subsiguiente en TAI realizada por el propio adquirente es decir el alemán ¿para qué compra aquí? para entregarle al empresario del TAI esto desde un punto de vista jurídico es como si el alemán viniera aquí a España recogiera la mercancía se diera la vuelta y se la entregase al empresario del TAI de facto no sucede aquí no sucede así perdón sucede el transporte es directo ¿vale? pero es como si viniera aquí para realizar una entrega interior subsiguiente en el TAI que los bienes vayan de un estado miembro distinto del de identificación del adquirente al cliente de la entrega subsiguiente de Portugal que es distinto del de identificación del alemán al TAI y que el destinatario de la entrega interior subsiguiente sea empresario profesional o persona jurídica no empresario que tenga un NIF IVA español es decir que es necesario que este tenga un NIF atribuido efectos de IVA en España por lo tanto la operación del alemán al español es una entrega interior fijaos la operación intracomunitaria quien la ha hecho el portugués y el alemán el español no participa de ninguna operación intracomunitaria es el destinatario de una entrega interior subsiguiente entrega interior realizada por quien por un no establecido para quien para un establecido inversión del sujeto pasivo la factura del alemán vendrá sin el impuesto y el español se la tendrá que autorrepercutir pero no declara en el 349 el español sino que el alemán en Alemania presentará un 349 con la clave T de triangular y aquí tenemos ya la segunda de las claves del 349 que es la que utiliza el ordenante de una operación triangular cuando ha realizado un pedido en un estado pero su cliente estaba en un estado distinto entonces el alemán en el 349 declarará con clave T de triangular y citará el NIF atribuido a efectos de IVA que le facilita en español pero como veis en una triangular lo que tengo son tres hechos imponibles que son el primero entrega intracomunitaria adquisición intracomunitaria el segundo ahí se cierra la operación intracomunitaria aquí y luego lo que hay es una vez que ya jurídicamente el bien está en el TAI tengo una entrega interior subsiguiente realizada por un no establecido a un establecido por lo tanto inversión del sujeto pasivo en eso consisten las entregas perdón las operaciones triangulares además la inversión del sujeto pasivo por obligación de la directiva se produce siempre en el ámbito de una operación triangular hay veces que las legislaciones de los estados miembros no están correctamente armonizadas y puede haber discrepancias pero aquí es imposible porque la propia directiva establece que en una entrega subsiguiente interior a una operación intracomunitaria es obligatoria la inversión del sujeto pasivo lo vemos con un ejemplo para que veáis cómo concurren todos los requisitos pero es más o menos el que os acabo de poner un empresario portugués tiene un cliente en España concretamente en Gerona que le ha hecho un pedido de unas mercancías que normalmente en portugués trae desde Alemania el español facilita al portugués un NIF IVA atribuido por la administración española y el portugués facilita al alemán un NIF IVA portugués así que el portugués contrata un transporte para que realice el traslado de la mercancía desde Alemania hasta Gerona para entregársela a su cliente gerundense los hechos que se producen son los siguientes entrega intracomunitaria exenta en Alemania ya que el empresario alemán le facilitan un NIF IVA de otro estado miembro y la mercancía sale de su estado con dirección a otro estado miembro que no tiene por qué ser el de identificación de su cliente el alemán realiza en Alemania el equivalente al 349 consigna en el NIF IVA del portugués y la clave E de entrega intracomunitaria una adquisición intracomunitaria en el país de llegada de la mercancía el TAI que es donde llega la mercancía realizada por quién por el portugués que es el no establecido el portugués aquí sería el ordenante en el ejemplo que os he puesto antes el ordenante del alemán y ahora es el portugués como reúne todos los requisitos quedará exenta esta es la operación que estamos viendo el portugués no tendrá ninguna obligación formal en España derivada de esta operación y en Portugal presenta el equivalente al 349 señalando el NIF IVA del español y la clave T y luego hay una entrega interior en el TAI que es una entrega interior con inversión del sujeto pasivo entonces hay que autorrepercutirse el impuesto consignándolo como mayor devengado interior y mayor deducible interior ¿vale? ya no hace falta hacer autofactura antes se hacía autofactura y aquí tenéis un poquito más claro el esquema que os he hecho yo antes de la operación triangular lo único es que yo antes os he puesto al alemán como ordenante y al portugués como proveedor si queréis yo os aconsejo que utilicéis siempre que cuando uno no es capaz de ver unas operaciones en IVA lo mejor es dibujárselas y en las operaciones triangulares poner al ordenante a la izquierda al proveedor de la mercancía arriba y al destinatario último de la mercancía a la derecha con eso uno se organiza la operación aquí el ordenante de la operación era el empresario portugués que le hace un pedido al alemán aquí está el pedido y el alemán le manda la factura ¿cómo le manda la factura el alemán? pues se la manda exenta de IVA ¿por qué? porque el alemán hace una entrega intracomunitaria clave E de entrega intracomunitaria el portugués hace una adquisición intracomunitaria aquí como es un no establecido ni identificado en el TAI está identificado en un estado miembro distinto de Alemania y de España y realiza la adquisición intracomunitaria para realizar una entrega interior inmediata y subsiguiente a un destinatario que es el empresario en el TAI que le facilita un NIF atribuido efectos de IVA por la administración española pues en ese caso la adquisición intracomunitaria queda exenta el portugués presentará en Portugal un 349 con la clave T de triangular citando el NIF IVA del español ¿vale? y el español lo que hará será autorrepercutirse el impuesto porque es el destinatario de una entrega interior subsiguiente realizada por un no establecido con un destinatario que es el establecido por lo tanto inversión del sujeto pasivo y se tiene que autorrepercutir el impuesto ¿vale? pues estos son las operaciones triangulares y ahora lo que vamos a hacer es verlo con unos ejercicios ejemplos distintas operaciones vamos a vamos con ello un concesionario español compra en Bélgica los siguientes bienes un vehículo usado a un particular un vehículo usado a una empresa consultora y un vehículo usado a otro concesionario que le aplica el régimen especial de bienes usados eso quiere decir ¿vale? la compra a un particular pues como el que me lo vende no es empresario es una operación no sujeta IVA no debe figurar en el 349 luego la reventa como es un concesionario la puede hacer aplicando el régimen especial de bienes usados o renunciando a esto si se lo compro a una consultora pues la consultora me hace una venta normal por lo tanto es un empresario yo le facilito mi NIF atribuido a efectos de IVA y ella me vende sin impuesto de origen y yo voy a realizar una adquisición intracomunitaria la tengo que liquidar en el 303 y la debo hacer figurar en el 349 ¿con qué clave? con la clave A clave A de adquisición intracomunitaria esa es la clave de la entrada de mercancía por lo tanto si recordáis tengo con carácter general cuando soy el vendedor de mercancía la clave E de entrega intracomunitaria cuando soy el comprador la clave A de adquisición intracomunitaria y cuando soy el ordenante de una operación triangular la clave T de triangular aquí cito el NIF IVA del destinatario aquí cito el NIF IVA del proveedor y aquí cito el NIF IVA del destinatario de la entrega interior subsiguiente ¿vale? y en tercer lugar un vehículo usado a otro concesionario que le aplica el régimen especial de usados si recordáis yo os decía que en aquellas operaciones en las que el proveedor había aplicado el régimen especial de usados no estaban dentro del concepto de adquisición intracomunitaria para evitar la doble imposición regulado en el artículo 13 pues ahí lo tenéis no es una adquisición intracomunitaria como no es adquisición intracomunitaria pues no va en el 349 y la reventa se puede hacer con REBU o con renuncia ¿vale? bueno segundo empresario en TAI que vende una mercancía a un empresario francés que por orden del destinatario le manda a Canadá y le comunica el NIF IVA francés es decir yo que soy la empresa que estoy aquí en el TAI tengo un cliente francés y me dice oye quiero maquinaria de la que vendes tú pero quiero que me la mandes a Canadá donde me voy a instalar o donde tengo un cliente a su vez bueno pues vemos los requisitos de la entrega intracomunitaria ¿me facilita un NIF atribuido a efectos de IVA por un estado miembro distinto del reino de España? pues sí lo compruebo en el BIES y está en el BIES ah bueno primer requisito cumplido segundo ¿hay transporte de la mercancía a otro estado miembro? no lo hay ¿a dónde va? a Canadá fuera de la Unión Europea bien por lo tanto exportación como es una exportación no va en el 349 ni en el 347 ni en el Intrastat el Intrastat es una declaración estadística de movimiento de mercancía intracomunitaria entonces aquellos operadores que superan los 250.000 euros o en compras intracomunitarias o en ventas intracomunitarias tienen que presentar esta estadística bueno pues no se reflejaría en ninguna porque no es operación intracomunitaria es una exportación y se va a documentar con un documento aduanero de exportación un lugar de exportación muy sencillo tercero empresario en TAI que vende bienes a un francés que le facilita ni ciba francés la entrega se produce en Alicante y el francés se lleva el bien a Finlandia ¿vale? pues como siempre compruebo empresario en TAI que vende bienes bueno soy yo el empresario del TAI y soy un vendedor ¿a quién se los vendo? a un francés es de la Unión Europea ¿dónde se los lleva? a Finlandia ¿Finlandia es de la Unión Europea? sí bueno pues requisitos cumplidos ¿por qué? primero me comunica un NIF atribuido a efectos de IVA perfecto yo lo compruebo en el BIES y vamos a suponer que está está primer requisito cumplido segundo transporte a un estado miembro distinto del TAI realizado por el comprador el vendedor o un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de los dos es el francés el que hace el transporte que es el comprador se lo lleva a Finlandia que es un estado de la Unión Europea por lo tanto ¿yo cómo le voy a hacer la factura al francés? se la voy a hacer sin IVA voy a declararlo en el 349 con la clave E citaré su NIF atribuido a efectos de IVA en ese 349 y en el 349 lo que hago es en función de la periodicidad que tenga mensual o trimestral pues declaro el volumen total de las operaciones de ventas intracomunitarias que le he hecho a ese operador francés como veis el 349 es muy sencillo solo tengo que decir el tipo de operación con quien la tengo el NIF y el volumen de operaciones que he tenido en ese periodo en ese mes o trimestre ¿vale? pues esto sería este caso tercero sería una entrega intracomunitaria de bienes tal cual siguiente supuesto el cuarto empresario en tal tiene un cliente inglés que le encarga un pedido pero que le solicita que se lo envíe a Malta donde el inglés tiene un cliente bueno pues vamos a ver qué es lo que tenemos aquí nos lo dibujamos como siempre empresario en TAY tiene un cliente inglés que le encarga un pedido pero que le solicita que se lo envíe a Malta bien pues tengo aquí al empresario del TAY ¿quién tiene la mercancía? el empresario del TAY que soy yo ¿vale? y tengo un cliente inglés ¿pero dónde me pide la mercancía? me pide que la mande a Malta esto es Malta ¿vale? y aquí es donde va a ir la mercancía y el el que realiza la operación ¿qué es? pues es un inglés pues aquí el inglés el inglés es el ordenante de la operación triangular si os fijáis aquí lo que tengo es una operación triangular y lo único es que en esta operación triangular yo que soy el empresario del TAY soy el que está en la posición de proveedor de mercancía entonces ¿el inglés qué va a hacer? el inglés me hace un pedido y a su vez me facilita el qué su NIF atribuido a efectos de IVA lo compruebo está en el BIES primer requisito cumplido segundo requisito ¿hay transporte de la mercancía de un estado miembro el TAY a otro estado miembro distinto? sí aunque no sea el de identificación pero como eso no es obligatorio que coincida sino que basta con que salga a otro estado miembro pues entonces yo empresa española ¿qué estoy haciendo? una entrega intracomunitaria de bienes la factura que le haga al proveedor inglés va a ser una factura exenta por entrega intracomunitaria de bienes en mi 349 declararé con la clave E y declararé al inglés y yo ya me olvido de esta operación luego el inglés tendrá una adquisición intracomunitaria en Malta para realizar una entrega interior subsiguiente en el ámbito de una operación triangular con una adquisición intracomunitaria exenta en Malta pero eso a mí me da igual yo lo que tengo que hacer es decir ¿cumple los requisitos de la entrega? lo cumple pues nada entrega intracomunitaria facturo sin IVA y al 349 ¿vale? quinto un empresario un empresario en TAI encarga a un proveedor francés aquí aliviar esto quinto un empresario en TAI encarga a un proveedor francés la entrega de una maquinaria pero pide que se la envíe a Italia donde tiene un cliente bueno pues fijaos si vamos a estar viendo en distintas partes de las triangulares pues estos son ejemplos de distintas triangulares en las que el español va a estar en todas las posiciones empresario en TAI encarga a un proveedor francés por lo tanto quien tiene la mercancía el francés pues el francés arriba aquí arriba el francés le pide una maquinaria pero pide que se la envíe a Italia donde tiene un cliente pues esto es Italia y este va a ser el destinatario de la mercancía ¿vale? y yo por lo tanto que soy aquí en el TAI pues soy el ordenante de la mercancía ¿vale? le realizo un pedido al francés y el francés manda la mercancía a otro estado miembro distinto de Francia y a su vez distinto del mío bueno pues el francés ¿qué dice? ¿me facilita un NIF atribuido efectos de IVA por un estado miembro distinto de Francia? sí primer requisito cumplido ¿hay transporte de la mercancía a un estado miembro distinto? sí segundo requisito cumplido por lo tanto el francés ¿qué hace? pues hace una entrega intracomunitaria de bienes y en su 349 que declaren allí me va a declarar a mí con mi NIF primera parte de la entrega intracomunitaria realizada donde hay entrega hay adquisición ¿quién hace la adquisición? el español ¿y dónde la hace? la hace en Italia que es donde llega la mercancía pero el español ¿para qué hace una adquisición intracomunitaria en Italia? para realizar una entrega inmediata y subsiguiente en un estado miembro de llegada de la mercancía donde hay un empresario que le facilita un NIF atribuido a efectos de IVA por la administración italiana por lo tanto esta adquisición intracomunitaria va a quedar exenta va a quedar exenta pero yo empresario español tengo que declararla en el 349 aquí con la clave T de triangular citando el NIF IVA del empresario italiano y luego el italiano en Italia se autorrepercutirá el impuesto mayor devengado y mayor deducible mayor devengado por el total y luego el deducible en la medida en que se lo pueda deducir si no tiene prorrata el 100% si tiene prorrata solo el porcentaje de prorrata que se pueda deducir ¿vale? en este caso como veis antes era el proveedor y ahora he pasado a ser el ordenante de la mercancía sexto un empresario francés tiene un proveedor italiano le encarga un pedido pero para ser entregado directamente a un cliente español empresario francés tiene un proveedor italiano ¿quién es el proveedor de la mercancía? el italiano pues el italiano aquí arriba en nuestro esquema de triangulares aquí arriba está el italiano le encarga un pedido para ser entregado directamente a su cliente español luego la mercancía ¿qué itinerario hace? Italia España el TAI ¿vale? ¿y quién es el ordenante? el francés pues tengo aquí un francés que es el ordenante de la operación mismo esquema el francés le comunica el NIF atribuido efectos de IVA al italiano el italiano lo comprueba en el BIES hay transporte de la mercancía por lo tanto el italiano que hace una entrega intracomunitaria donde citará el NIF IVA del francés en el 349 que presente en Italia ¿vale? el francés a su vez ¿qué hace? como es un no establecido aquí en el TAI hace la adquisición intracomunitaria exenta aquí en el TAI ¿por qué está exenta? porque es para realizar una entrega inmediata y subsiguiente a un cliente que le facilita un NIF atribuido efectos de IVA por otro estado miembro entonces aquí lo que habrá por parte del francés es en su estado en Francia un 349 con la clave T de triangular citando el NIF atribuido efectos de IVA de el español y el español se autorrepercutirá como destinatario que es de una entrega interior con inversión del sujeto pasivo se autorrepercute el impuesto como veis finalmente sí que tributa aquí y tributa también como mayor devengado y deducible pero no como adquisición sino como entrega interior o sea tributación hay de la operación pero ¿para qué sirve todo este tinglado y este barullo que se monta las operaciones triangulares? pues sirve para que termine tributando el que está establecido en el estado de destino de la mercancía que es lo lógico cuando de verdad seamos un mercado único todo esto dará igual porque el francés le vende al italiano le repercute el IVA francés el italiano se lo deduce y ya está vaya la mercancía donde vaya es como si ahora un empresario de Barcelona le vende a un empresario de Sevilla y le pide el empresario de Sevilla al de Barcelona que le mande la mercancía a la coruña bueno pues el empresario de Barcelona la manda a la coruña y le repercute el impuesto perfecto cuando seamos de verdad un mercado único no será necesario todo esto seguimos perdón aquí es esto el empresario francés comprobar el empresario francés realiza una adquisición intracomunitaria exenta en el TAI puesto que luego realizará una entrega interior subsiguiente con inversión del sujeto pasivo no tiene obligación en España ni de solicitar NIF ni de hacer 349 el empresario del TAI no hace 349 se autorrepercute en la liquidación como una operación interior con inversión del sujeto pasivo porque puesto que no hace adquisición intracomunitaria ¿vale? y un último comentario antes de abrir el chat para las preguntas respecto del 349 en las prestaciones de servicios que esto fue a partir del año 2000 de la reforma del 2010 entonces ahora además de las claves E de entrega intracomunitaria de bienes solo mercancía la clave A de adquisición intracomunitaria de bienes solo mercancía y la clave T de triangular cuando soy el ordenante ahora bueno además de las M y H de las entregas cuando soy el prestador de un servicio intracomunitario es decir por ejemplo me contrata una empresa alemana para un servicio de consultoría lo tengo que declarar con la clave S la clave S declaro el NIF del alemán el importe de las prestaciones de servicios que le haya realizado al alemán y la clave S con lo cual estoy indicando que son prestaciones de servicios que van a tributar efectivamente en Alemania porque solo se incluyen aquellas que estén sujetas y no exentas en destino es decir yo soy el prestador de un servicio de consultoría donde se localiza el servicio en sede del destinatario os acordáis cuando el destinatario es un empresario bien pues se localiza allí y por lo tanto aquí está no sujeto pues esas son las que declaro con la clave S si lo que le prestara fuera un servicio de seguro soy una compañía de seguros que le vende un seguro a una empresa alemán esas no van en el 349 porque los seguros están exentos entonces en Alemania será una operación sujeta pero exenta esas no las incluiría en el 349 los servicios tienen que tributar efectivamente en destino para que se incluya eso cuando soy el prestador clave S de prestación de servicios y si soy el comprador de una prestación de servicios intracomunitaria clave I de adquisición intracomunitaria de servicios por ejemplo si soy yo el que encarga un servicio de consultoría a un consultor alemán ¿vale? pues entonces clave I lo declaro como compra de servicios y declaro el NIF del alemán y el importe de las operaciones que tengo pues bien este tipo de operadores también tiene obligación de estar en el censo BIES entonces como veis ¿quiénes están obligados a estar en el censo BIES? aquellos que van a vender mercancía a la Unión Europea o van a comprar mercancía en la Unión Europea o tienen un cliente en la Unión Europea en el ámbito de una operación triangular o bien van a ser prestadores de servicios intracomunitarios es decir con destinatarios dentro de la Unión que se localicen en sede del destinatario o bien van a ser compradores de servicios con proveedores intracomunitarios y aquí se produce un fenómeno curioso porque en el registro de operadores intracomunitarios también deben darse de alta aquellos que vayan a ser destinatarios de prestaciones de servicios realizadas por operadores no comunitarios que es una característica especial y lo que a mi juicio rompe con lo que se quería que fuera el censo BIES el censo de operadores intracomunitarios porque cuando soy comprador también aunque mi proveedor sea de Estados Unidos me tengo que dar de alta no haré el 349 puesto que el proveedor no es de la Unión Europea pero tengo que estar dado de alta en el BIES ¿para qué? pues para que el BIES el censo de operadores intracomunitarios aquí en España se convierta en un control respecto de aquellos operadores que se tienen que autorrepercutir por destinatarios de prestaciones de servicios yo creo que está simplemente mal regulado y que no debería ser así pero es así como lo regula la normativa por lo tanto fijaos todo para operadores intracomunitarios voy a vender a la Unión voy a comprar de la Unión voy a venderle a un destinatario de la Unión en el ámbito de una triangular voy a prestar servicios a destinatarios de la Unión pero cuando soy el comprador de servicios obligatoriedad de alta en el BIES sea el proveedor de la Unión o de fuera de la Unión pero luego obligación de presentar el 349 solamente cuando el proveedor sea de la Unión ¿vale? pues nada más como siempre me he excedido de tiempo os pido disculpas y voy a abrir ahora el chat por si tenéis alguna consulta que realizar bueno los ejercicios se van se van a poner o os lo van a enviar me pregunta una compañera vuestra dice empresario A español vende aluminios a empresario B español empresario B vende aluminios a cliente en Argelia ¿el empresario A puede vender a empresario B sin IVA al vincular la operación a la exportación? pues depende depende en las exportaciones hay que mirar quién realiza el transporte mirad las exportaciones están reguladas en el artículo 21 ¿vale? entonces suponiendo que no haya intervención de zonas francas depósitos francos es decir dejando eso aparte ¿vale? el empresario A español vende aluminios a empresario B español esa operación puede estar exenta siempre y cuando sea el empresario A español el que saque directamente los aluminios que le vende al cliente en Argelia ¿vale? son entiendo que no son desechos de aluminios no aplicamos la inversión del sujeto pasivo ni nada extraño o sea que sería una operación de repercusión lo digo porque hay determinados aluminios que aplican inversión del sujeto pasivo y se vende sin impuesto pero si no estamos incidiendo en eso sino que es una operación de mercancía normal se podría hacer que el empresario A vendiera al empresario B y que vendiera sin IVA siempre y cuando el DUA es decir el documento aduanero lo presentase el empresario A español ¿por qué? porque el artículo 21 primero especifica que están exentas las ventas que se realicen cuando el transporte de la mercancía es a otro estado miembro perdón es fuera de la unión siempre y cuando el proveedor sea el que realiza el transporte es decir que si el transporte lo hace el vendedor está exento directamente sea quien sea el destinatario un español uno de la unión o uno de fuera de la unión eso es lo que se llaman exportaciones directas ¿vale? entonces una sería exportación si el empresario A proveedor es el que directamente saca la mercancía si es el empresario B el que va a sacar la mercancía porque se hace cargo del transporte en ese caso ya no se puede aplicar la exención del 21 primero porque estaría regulado en el 21 segundo que son las exportaciones en las que el transporte lo realiza el comprador y dice la ley que el comprador tiene que ser un comprador no establecido como el comprador sería el empresario B español la operación del A al B sería una operación sujeta y no exenta es decir debería llevar el impuesto ¿vale? y en ese caso ya sería el operador B el que realiza la presentación del DUA pero a la pregunta de si se puede hacer sin IVA si se puede hacer siempre y cuando sea el primero el empresario A el que realice el transporte de la mercancía y haga el despacho aduanero luego puede ser que el transporte después del despacho aduanero lo realice el empresario B una vez ya realizado el despacho no hay inconveniente por ejemplo el empresario A realiza el transporte hasta el puerto realiza el DUA de exportación y luego a partir de ahí de las operaciones de embarque y de desembarque ya se hace cargo el empresario B español eso sería exenta porque el DUA lo ha presentado el empresario A a su nombre y eso quedaría exento ese transporte hasta la aduana lo ha realizado el empresario y quedaría exento pero si es el empresario B el que hace el transporte ya no podría me pregunta otro compañero vuestro dice el destinatario de la mercancía en una operación triangular debe declararlo entonces en el 303 como si se tratara de una operación interior efectivamente el destinatario cuando el destinatario es del TAI el destinatario último lo declara como una operación interior mayor devengado en operaciones interiores y mayor deducible en operaciones interiores porque es lo que es es una entrega interior en la que se aplica la inversión del sujeto pasivo eso es efectivamente me pregunta otro compañero vuestro vamos a ver mi empresa española realiza una compra de mercaderías en Portugal mi proveedor portugués me emite una factura sin IVA sería correcto cuando yo lo contabilizo me autorrepercuto el IVA me faltan datos porque me dices que mi empresa española realiza una compra de mercaderías en Portugal y que pasa con esas mercaderías se quedan en Portugal vienen al TAI salen hacia Brasil o hacia otro estado distinto de la Unión Europea vienen a España vale pues como vienen a España es una adquisición intracomunitaria fíjate tienes tú eres aquí el cliente el cliente le facilita un NIF atribuido a efectos de IVA por una administración distinta de la portuguesa por lo tanto el portugués está haciendo una entrega intracomunitaria vale y tú lo que vas a hacer es declararlo como adquisición intracomunitaria él hace una entrega intracomunitaria exenta y tú haces una adquisición intracomunitaria sujeta y no exenta lo tienes que declarar en realidad no se habla técnicamente de autorrepercusión pero lo vas a poner arriba como devengado y abajo como deducible utilizando las casillas especiales que hay en el 303 para las adquisiciones intracomunitarias teniendo cuidado porque arriba en el devengado te pide solo como adquisición intracomunitaria te va a pedir base imponible y cuota no te pide el tipo pero luego abajo en el deducible te pide que distingues entre adquisición intracomunitaria de un bien corriente o adquisición intracomunitaria de un bien de inversión vale si recuerdas de ayer o recordáis de ayer hay que distinguir entre si es o no bien de inversión a efectos del 108 de la ley de IVA pero efectivamente tú lo pones como mayor devengado y si no tienes prorrata por lo tanto te deduces el 100% del impuesto soportado lo pones como mayor deducible pero no como una operación interior cuidado no como en el ejemplo anterior de una operación interior cuando soy el destinatario último de una operación triangular aquí no hay triangular aquí hay una sencilla entrega intracomunitaria en origen adquisición intracomunitaria vale más preguntas una compañera vuestra me pregunta ¿por qué la operación triangular es al fin y al cabo es una operación interior? es que son tres operaciones hay la primera parte que es una entrega interior perdón una entrega intracomunitaria la segunda una adquisición intracomunitaria exenta y luego una entrega interior porque jurídicamente el bien cuando se pone a disposición del destinatario último ya está en el interior del estado de destino si os fijáis todo esto es simplemente para ahorrar costes de transporte entonces ¿y qué hago? hago como una especie de régimen suspensivo para que el que realiza la adquisición intracomunitaria que no está establecido aquí no tenga que venir aquí a tributar y entonces digo bueno a este lo saco de la tributación aquí de las obligaciones formales y lo que voy a hacer es que el destinatario último que al final es el que se queda con la mercancía es el que tenga que tributar aquí pero cuando se produce la puesta a disposición de la mercancía ¿a quién hay que en qué momento se produce? cuando ya está en el territorio de aplicación en la triangular que os he dado el ejemplo que había un proveedor alemán y un ordenante portugués el ordenante portugués venía aquí y se hacía jurídicamente cargo de la mercancía y luego la ponía a disposición del empresario del TAI operación interior ¿vale? si os fijáis es tan sencillo como que el destinatario último de la en una triangular no tiene ninguna relación con el proveedor primero de la mercancía ¿vale? por lo tanto no es la contraparte de la entrega intracomunitaria ¿quién es la contraparte de la entrega intracomunitaria? el que realiza el pedido que es el que hace la adquisición intracomunitaria exenta para hacer una entrega interior inmediata de subsiguiente ¿vale? entonces lo que ha hecho la normativa de la unión es fraccionar esa operación y decir por un lado hay una operación intracomunitaria entrega intracomunitaria exenta en origen adquisición intracomunitaria donde llega la mercancía pero esa adquisición intracomunitaria la voy a dejar exenta es decir que el que la hace no tenga que ir al estado donde llega la mercancía para darse de alta y tributar y luego lo que voy a hacer es una entrega interior con inversión del sujeto pasivo ¿para qué? para que vía autorrepercusión termine tributando el destinatario último de la mercancía me pregunto a otro compañero vuestro que en las adquisiciones intracomunitarias de servicios cuando el proveedor no es comunitario por ejemplo Canarias o Ceuta si no le facilitáramos el NIFIBA español ¿qué nos tiene nos tiene que hacer la factura con IJIC? a ver las prestaciones de servicios se localizan en sede del destinatario no por una comunicación de un NIF atribuido a efectos de IVA aquí hay un problema de interpretación se localizan en sede del destinatario cuando el destinatario es empresario o profesional ¿vale? con carácter general ¿y cómo sé yo que el destinatario es empresario o profesional? en el ámbito de la Unión Europea el reglamento de ejecución especifica que me puedo orientar con el registro de operadores intracomunitarios ¿vale? pero si yo le facilito un NIF aunque no sea IVA sino un NIF de empresario también tendría que localizarse aquí y me tengo que autorrepercutir ¿qué es lo que ocurre? que si el empresario canario o Ceutí realiza esa comprobación dice el reglamento de ejecución salvo que le conste por otros medios puede no tratarme como empresario si no estoy en el BIES si le consta por otros medios me puede tratar como empresario y por lo tanto no repercutirme el IGIC pero la regla de localización de las adquisiciones no serían intracomunitarias en este caso porque el origen es Canarias o Ceuta o Melilla son extracomunitarias sería una adquisición de servicios localizada en destino por la regla de localización y la regla de localización solo me dice que el destinatario sea empresario o profesional entonces incluso aunque tú no le facilites un NIF atribuido a efectos de IVA la regla de localización haría que te lo autorrepercutieras aquí y que no te tuvieran que repercutir el IGIC ¿vale? siempre hablo de servicios que se localicen por ser del destinatario si fuera un servicio relacionado con un inmueble en Canarias o en Ceuta o Melilla acordaos que ahí hay regla especial y que por lo tanto se localizan donde está el inmueble y sí que puede ser que me facturen con IGI o con el Ipsi-CUT pero ya os digo la localización es con la condición de empresario del destinatario y esa condición de empresario se puede acreditar de la mejor manera estando en el BIES pero también por otros medios ¿vale? y en ningún caso irían en el 349 esas adquisiciones de servicios porque no son intracomunitarias ¿vale? de acuerdo pues nada me he extendido un poquito más de lo que pretendía os ruego que me disculpéis y bueno pues lo vamos a dejar aquí por esta noche os voy a mandar un ejercicio porque lo que nos queda es el caso práctico es un caso práctico un poquito largo y yo quiero luego además de hacer ese caso práctico verlo en el 303 y verlo en el 390 entonces os lo van a remitir el viernes para que le podáis echar un vistazo el viernes y el fin de semana y así el martes que viene podemos ir directamente a solucionar el caso práctico y ver su reflejo en el 303 y el 390 ¿de acuerdo? pues nada muchas gracias por vuestra paciencia y hasta el martes que viene el 1-3% y el 2-3% y el 2-3% Gracias por ver el video